¡Gracias! 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 ¿Qué pueden dar? Hola, qué agradable. ¿Qué queríamos? Tenemos una ciudad al top de la... A ver... Trovada de gigantes, muy guapas. Hemos hecho un buen esfuerzo. Vamos ya conocimos. Hemos ido a hacer un café. Hemos hecho el comentario, la tertulieta. Y ahora nos dispusemos a ir al pueblo. A hacer la cerca viva. ¿Eh que sí? ¡Muchas gracias por la televisión! ¡Muchas gracias! Sóc los reporteros de momento. En estos momentos ya estamos a punto de marchar. Pero... No se sabe todavía cuánto. ¡Tanquemos la televisión! No sé qué decir. ¿Qué quiere decir? ¡No! Que no sé qué decir! Ya m'ho explico yo. Una canción de una graya. La Tresa. ¡Hell, did I not see! 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 ¡Gracias! 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 ¡Que no es ella! ¡Era mi aprobada! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ja es la entrada en una nueva colla! El segmento del Íuret. No, 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 no. ¡Au, Gomes! ¡O Marrobenziano, Kike! ¡Yapa por tu mamá! ¡Gracias por León! ¡Lotra día iba a slap hí gallery! ¡Aucar! ¡No hayances! ¡No la razón! ¡Linkals en muñata! ¡Alguien está aquí! ¡Bamac, los sil染ores! ¡Untrándome, coronavirus, sus piscinas! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Para una colhera no haces yo? ¿Cómo pasa una colhera? A la cara no, ¿eh? A la cara no. A la cara no. No debes ficar menos aquí las muñas. Pero ahí, a la cara no. Uriel, a la cara no. Ahora esperemos. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Ya? ¿Por qué te digo que recorren? Yo te tampoco ¡No, bueno! ¡Cau, también! ¡Aquí no se cheque! Vamos a ver si eslo ¡Ole! ¡Ale, para! ¡Va! No, 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 no. No, no, no.